¡Comitico! ¿Qué es eso? ¿Es un gato? Es un gato. Cabeza malpensada. ¿Un gatito? ¿Usted qué creyó que era? Ese es el problema de usted. Lo malpensada que no, señora. Era un gatito y usted pensando en otra cosa, imaginándose siempre lo peor. Ahí está pintada Jessica. ¿Cuál te pongo? ¿Cuál te pongo? 80 risas. No.